Iniciamos con el detalle de la información, el Tribunal Supremo Electoral juramento a las personas que van a conformar la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, el cual por primera vez contará con la modalidad electrónica. Si lo hicieres, que la patria os opremie y si no, que ella os demande. El Salvador ya tiene la Junta Electoral de Voto en el Exterior y está conformada con tres personas, propietarias e igual número de suplentes, propuestos por Nuevas Ideas, Gana y Arena, partidos que obtuvieron la mayoría de votos en la elección legislativa del 2021. En los próximos días serán capacitados por el Tribunal Supremo Electoral para cumplir y garantizar los procesos de voto remoto por Internet. Para tomar las decisiones conforme a la ley especial del voto en el extranjero, se van a tener que capacitar, para capacitar en cuanto a las atribuciones que les competen, el desarrollo que se va a hacer durante el mes del voto remoto por Internet, esa va a ser trascendental para que ellos estén preparados. Los salvadoreños que tengan en su documento único de identidad la dirección de donde residen en el exterior, tendrán un mes a partir del 6 de enero para votar en línea y quienes conserven la dirección de El Salvador deberán llegar a alguno de los 81 centros de votación confirmados. Si es en línea a partir del 6 de enero, va a ser todo un mes para votar en línea si tienen su DUI con la dirección en el exterior. Si su DUI es con dirección en El Salvador, van a tener que llegar a un centro de votación, igualmente si es con el pasaporte. Confirmados, tenemos 81 centros de votación, 59 ciudades que llevamos, voto presencial electrónico, prácticamente a nivel general en toda Latinoamérica, en Europa, en África va a un centro de votación para cubrir todas las necesidades. La presidenta del organismo colegiado aseguró que al implementarse por primera vez esta modalidad del voto para diputados y alcaldes, contarán con garantías de ciberseguridad e informática bajo los marcos de la ley que garanticen la transparencia y los resultados finales de las próximas elecciones. La Junta para el Voto en el Extranjero podrán ejercer sus funciones 30 días antes de la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero del 2024. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de... ¡Gracias!